Mi nombre es Luz María Mendoza Reséndiz de Pinal de Amoles, le mando un saludo a todos mis compañeros de Zumba y a toda mi familia. Hola, mi nombre es María Ivone Pinoza Rodríguez, soy de Pinal, los invitamos a que hagan airo aquí con Giovanni de 5 a 6 de la tarde y saludos para el grupo de airo de Pinal. Hola, mi nombre es Giovanni, soy el instructor de airobaile que imparte sus clases en Pinal de Amoles de 7 y media a 8 y media y en Jalpa de 5 a 6 de la tarde. Hola, mi nombre es Ruth y quiero mandar un saludo a todos mis amigos, Sonia, Alan, Hugo, a todos, Jenny, Janely y a todos los que ven el canal Super 9. Gracias. ¡Gracias!